¡Aquí está! ¡Viene aquí otra persona! ¡Habla con él! ¡Adelante! Inaros y yo tuvimos unos sueños extraños. ¿Tú puedes interpretarlos? Cuéntenme, ¿qué sueños tuvieron? En el sueño que tuve, yo apretaba con fuerza tres racimos de uva y le daba el jugo al faraón. El faraón daba mucho miedo. Eso no es bueno. Nada bueno. ¿Y tú? ¿Qué soñaste? Yo tenía una cesta de pan y comida. Una cesta de comida en la cabeza. Y los pájaros venían, tomaban pan y comida y se iban volando. Ese fue mi sueño. ¿Aceptarán lo que interprete sin cuestionarme, aunque no les guste? ¿Sí o no? Claro que sí. Espera un poco. Debemos aceptar lo que nos dices. Es evidente que dudan de la veracidad de mis palabras. Y están justificados. Para demostrarles que sé interpretar los sueños y que lo que les diré a continuación pasará inevitablemente. Primero les daré una señal de mi capacidad y después hablaré sobre sus sueños. ¿Qué tipo de señal? Por ejemplo, ¿quieres que te diga lo que nos darán de comer? Lo que vamos a comer hoy. ¿Qué dices, Yusar Sif? ¿Así que eres un hechicero, eh? Yo no aprendí a interpretar los sueños a través de la hechicería. Mi sabiduría es obra y gracia de Dios. Y se basa en poderes divinos. Es una de las cosas que mi Dios me ha enseñado. Cuando mencionas a tu Dios, no estás hablando de Amón, ¿verdad? ¿Crees que una roca sin vida puede interpretar los sueños de la gente? Mi Dios es único y absoluto. No creo en dioses de piedra que necesitan protección. Solamente creo en un Dios, el único y todopoderoso. Hoy comeremos pescado con pan de trigo y dátiles. Será un gran banquete. ¡Yusar Sif! Estamos en un calabozo, no en el palacio. Aquí ni siquiera podemos soñar con una comida como esa. ¿De veras crees que nos darán eso para comer? ¡No lo puedo creer! ¿También nos traerán vino? ¡No lo puedo creer! 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 De verdad que nos darán esa comida que dijiste, ¿no es cierto? ¡A sus lugares! ¡Hora de comer! ¿Qué hay de comer? Algo que jamás han comido antes. ¿Pescado y pan? ¿Pan de trigo y dátiles? ¿Cómo sabes eso? Esta comida acaban de traerla. ¡Era cierto! ¡Yusar Sif tenía razón! ¡Es pescado! ¡No se apresuren! ¡Hagan una fila! ¡Hay suficiente para todos! ¡En orden! ¿Por qué nos dan esa comida? Esas fueron las órdenes de la señora Zuleika. Zuleika nos ha enviado esto. Zuleika. ¿Quién lo diría? Nunca antes habían servido una comida así en la prisión de Zavira. Al parecer, la señora Zuleika envió esta comida especial para consolar a los prisioneros. ¿Para consolar a todos los prisioneros o para consolar a uno en especial? Ya no podemos dudar de su capacidad para interpretar los sueños. Aceptaremos lo que tú nos digas. Yusar Sif, tú estabas aquí. ¿Cómo supiste qué comida traerían? Lo que sé, me lo enseñó mi Dios. Él es la fuente de toda mi sabiduría. Él habla a través de mí. ¿Pero de qué Dios estás hablando? ¿Cuál es tu religión? Yo sigo la religión de todos mis antepasados. La religión de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Tú eres el descendiente de Abraham? ¿El profeta que adoraba al único Dios? El profeta que surgió para luchar contra todos sus dioses. El profeta que luchó contra la infidelidad, el politeísmo y los falsos ídolos de piedra. Nuestros antepasados adoraron a esos ídolos y se inclinaron ante ellos durante miles de años. ¿Acaso hay algo malo en eso? ¿Prefieres una piedra sin vida creada por un escultor? ¿Una piedra débil que el mismo escultor puede destruir cuando él lo desee? ¿O al Dios Todopoderoso que nunca es débil, el único Dios que ningún escultor puede destruir? Un Dios semejante merece amor y adoración. Pero, ¿cómo podemos saber que ese Dios existe de verdad? ¿Cómo veremos su poder? Él me envió a guiarlos y sacarlos de la oscuridad. Me dio la sabiduría para interpretar sus sueños. ¿De qué otra forma podría haber sabido lo que íbamos a comer? ¿Debo abandonar a mis dioses porque tuviste una corazonada? ¿Esa es tu enseñanza? Les aseguro que mi sabiduría es producto de la voluntad de Dios. Él tiene el poder. Quiero decirles algo muy importante, algo que nunca antes dije. Al igual que los profetas, Abraham, Isaac y Jacob. Fui elegido para ser uno de los mensajeros de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me dijo? ¿Qué es tan cierto? No puede ser verdad. ¿No oíste? No puede ser. Los invito a seguir la religión del profeta Abraham, para adorar al Dios único y absoluto. Tranquilos. Déjenlo hablar. ¿Deberás ser un mensajero de Dios? Un eslabón en la cadena de profetas, cuya misión es guiar a los hombres hacia Dios. Antes que yo, Adán, Noé, Abraham, Isaac y Jacob lo hicieron. Después de mí, otros profetas seguirán el camino. Y el último profeta de la dinastía de Abraham, el más importante, será el último mensajero de Dios. ¿Un profeta en un calabozo? Este lugar es de Dios. Yo soy su mensajero y usted es su rebaño. Da igual estar aquí dentro que allá afuera. ¿Y qué es lo que ocurre con lo que soñamos? Dios, no me he olvidado de su problema. No se preocupen. Sin embargo, el significado de sus sueños depende de sus creencias. Deben creer en el Dios que me enseñó a interpretarlos. Ahora sí creemos. Creemos en lo que tú nos dices. No es tan fácil. Ninguno de nosotros conoce a tu Dios, ¿cierto? ¿Y conocen a los dioses que adoran ahora? ¿Conocen a sus ídolos de piedra y madera, a sus dioses sin vida, sin poder y sin voluntad? ¿Acaso saben que ustedes no tienen ningún motivo para adorar a esos dioses? Entonces, mi Dios creó a todas las criaturas sobre este mundo y les dio un propósito en la vida. Es el creador de todo lo que conocemos. A Popis y Narus, ¿qué responderán? La prueba más convincente de la existencia de tu Dios es el poder de su mensajero. Yo creo en tu Dios. Y bien, a Popis, ¿qué dices? Para ser honesto, cuando pienso en que durante toda mi vida adoré a un Dios de piedra inservible, me siento un estúpido. No tengo ninguna duda de que tu Dios es mejor. Y al igual que Narus, yo creo en tu Dios. Aunque no podamos ver a tu Dios, es mejor que los dioses que nos ven a nosotros y no hacen nada para ayudarnos. Si hubiera visto algo bueno en los dioses de Tebas o en el propio Amón, estaría dudando. Pero si tu gran Dios es tan bueno como tú, entonces lo querré tanto como a ti. Si a tu Dios le importamos tanto que envió a su profeta para guiarnos, entonces yo creo en él. Yo también creo en tu Dios y rechazo a los inútiles dioses de piedra. Quiero adorar a un Dios que me haya creado, no a uno que haya creado un escultor. Yo también adoraré al único Dios. Sí, ya no voy a creer en esos inútiles dioses de piedra. Repitan después de mí. En el nombre de Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Rechazamos a los fríos dioses de piedra y a los demás dioses terrenales para siempre. Y creemos a partir de hoy en el único Dios. ¿No piensa hacer nada, señor Kidamén? ¿Qué debería hacer? Está convirtiendo a los prisioneros a su religión y las creencias de nuestros antepasados. Tranquilízate. Yusar Sif trajo paz a este lugar y eso es lo que necesitamos. Que se conviertan a la religión que quieran. Oye, Yusar Sif, ahora creemos en tu Dios. ¿Podrías interpretar los sueños? Ustedes prometieron aceptar lo que les diga sin cuestionar. Aunque no les guste, ¿lo aceptarán? Claro que sí. Mantenemos la promesa. Binaros, volverás a tus labores en tres días. Vas a salir de este calabozo. Serás el mayordomo de Amenhotep y serás respetado por eso. En cambio tú, Apopis, serás ejecutado. Van a matarte en tres días. Te dejarán en la horca durante tanto tiempo que los pájaros se alimentarán de tu cuerpo. No estás mintiendo. No puede ser. Yo no soñé eso. Era mentira. Mentira. Era una mentira. No soñé nada. Como Inaru se había tenido un sueño. Yo quise tener uno también, pero era mentira. Te lo juro. Te lo juro. Es mentira. Es mentira. Te engañaron, Yusasu. Eres un falso profeta. Te dejaste engañar. Ese pobre hombre ni siquiera tuvo un sueño. Interpretaste un sueño que jamás existió. Desearía que tuvieras razón. Lamentablemente, no es así. Su destino está escrito. Aunque no lo quiera, sucederá. Lo siento mucho a Popis. Yo también creí que mi sueño presagiaba algo malo. Tenía mucho miedo. Yo no. Yo tenía muchas esperanzas. Creí que alimentar a los pájaros era bueno. Espera un segundo. Creo que Yusarzif tiene razón. Es cierto que los sacerdotes del templo de Amón me traicionaron, pero yo... Yo intenté asesinar a Menotep y merezco ser castigado. Merezco la muerte. Sí. Sí. La muerte es mi castigo. Moriré. Inalus, ¿tú crees que los sacerdotes podrán ayudarme? Lo dudo. Si la interpretación de Yusarzif es correcta... Un beso. Cuatro. ¿Puatro. Cuatro. Mi esposo. Enfesco. Mi esposo. Hala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No podré encontrar felicidad y paz eterna! ¡Estaré condenado para siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de Hinarus, no por el tuyo. ¿Qué? ¿Por qué dijiste eso? ¿Acaso mi vida también peligra? No. Tu alma es la que peligra. Apopis y tú, al abrazar a Dios, han sido perdonados por sus pecados. Pero tú te quedarás en este mundo. Tengo miedo de que puedas volver a pecar. Me preocupa que te vayas de este mundo siendo un pecador. En cambio, Apopis se encontrará con Dios con el alma pura. Tú debes tener cuidado. La semilla de la fe ya está plantada. Pero es difícil cuidarla y hacer que crezca. Cada día que pasa, mi sufrimiento se hace más profundo. Todos piensan que vivo feliz y satisfecha. No se imaginan que mi corazón está hecho pedazos. Nadie puede oír los gritos de mi alma. ¿Qué debo hacer, Karimama? No puedo seguir viviendo así. No grite. Todos la van a huir. Tortúrelo hasta que la acepte. La única manera de doblegar a Yusar Sif es a través del látigo. Pero usted debe ser capaz de soportarlo. Pero Yusar Sif ha crecido junto a mí. Sé que nadie puede obligarlo a hacer algo que no quiere. Lo conozco muy bien. Entonces no sé qué es lo que podemos hacer. Supongo que podríamos obligarlo a obedecer mis órdenes, prometiendo dejarlo en libertad. No creo que pueda lograr eso. Sin embargo, haré todo lo que tenga que hacer para volver a verla feliz. Hoy mismo iremos a la prisión de Zavira.